Un choque de dos vehículos dejó a un conductor muerto y al otro ileso, según un comunicado del Departamento de Policía de Fort Smith. La policía respondió al accidente pasada las 11 de la noche del jueves 8 de diciembre. El hecho ocurrió cerca del área de las calles North 27th y 6, justo al lado de Kelly Highway. El departamento informa que un vehículo le pegó por detrás a otro auto. Como resultado, el conductor de vehículo trasero falleció mientras que el conductor del vehículo golpeado resultó ileso. La policía pudo identificar a la víctima, pero su nombre no se ha dado a conocer ya que los oficiales intentan notificar a los familiares. Hasta los momentos no se han publicado más informaciones.